Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. En el video estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en este juego de Tycoon de celulares. Y en el video vamos a hablar un poco sobre lo que ha estado pasando con Roblox, que justamente va a cerrar el 1 de septiembre. Pero bueno, antes de empezar con mi video, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdes ningún otro caso del canal. La siguiente cosa, es que te unes a mi grupo de Discord, ya que por ahí siempre vas a estar informado de todas las noticias y noticias de Roblox. Ahora sí, empecemos con el video. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería, bueno, justamente en este juego de Tycoon de celulares. Y es que bueno, pude haber elegido otros dos juegos, pero la verdad es que este juego me llamó bastante la atención, porque habían tres de lo mismo. Y bueno, ese me llamó más la atención, no sé por qué ahorita ustedes mismos van a ver en todo el gameplay de que están bastante chistosos, la verdad, el tema del juego. Pero bueno, en este caso el video vamos a hablar un poco al respecto sobre lo que va a pasar con Roblox en celulares, supuestamente el 1 de septiembre, si es que es real que va a cerrar Roblox esa fecha. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema de esto, que bueno, como menciono, les quería decir un poquito de promoción de Epic Studios, ya que ustedes saben que ahorita mismo estamos buscando developer para Epic Studios. Se especificó un poquito más el tema de las categorías que se están buscando para Epic Studios ahorita mismo, pueden ser amigos por Discord. Ya que como menciono, también se están buscando categorías como script, modelado, 3D y diseñador de dibujos, que son los más importantes. También te puedes postular por otras categorías, ya sea como, no sé, builder, tester, etcétera, etcétera. Como ustedes ya saben específicamente igualmente la categoría de todo lo que tenga que ver con Roblox Studio, tiene una paga entre 700 a 1000 Robux o más. Y el tema del script es ya de 2000 a 15000 Robux, esto ya va a depender según cómo es que se especifique en el tema de postularte, ya que todo eso es un lío para explicar y ahorita no me puedo explicar muy bien sobre esto. En este caso, si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar esto, puede ir a mi grupo de Discord en el canal de SeverSupport, pueden abrir un ticket y ahí mismo me van a poder contactar para postularse a Epic Studios. Como menciono, específicamente estamos buscando esto, pero si quieres, igualmente eres de otra categoría, puedes postularte igualmente. Y estaremos ahí revisando tu postulación para ver si es que puedes entrar o no a Epic Studios. En este caso, ahora sí, empecemos a hablar un poco sobre el tema del video. Y bueno gente, ya estamos aquí como en lo que es justamente, en lo que sería, bueno, en este juego de Tycoon de celulares y no sé por qué elegí este cuando habían literalmente mejores Tycoons. Bueno, no, Tycoon de celulares no sé si habría otro porque vi cuando busqué Phone y me apareció este de ahí, este que van a estar viendo en pantalla, pero estaba bien feo. Y el otro que era un simulator que, bueno, ya hace tiempo que no lo juego, no sé, no estaba seguro si te voy a ponerlo. Y este de aquí que me interesó porque, no sé, el idea de la mecánica de este Tycoon está algo interesante, la verdad. No sé, el juego va a estar en la descripción por si lo quieren probar. Pero bueno, en este caso, como les menciono específicamente, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que va a pasar supuestamente el 1 de septiembre de 2022. Si es que realmente Roblox va a cerrar o no. Ya que sí, seguramente muchas personas han estado viendo estas noticias en TikTok o justamente en YouTube o en Twitter que se está esparciendo bastante este rumor porque no es una noticia real. Ya que sí, como ustedes mismos lo escuchan, en esta cuenta la cual se llama RobloxRTC, que bueno, ahorita les voy a explicar muy bien, nos dicen lo siguiente. Últimas noticias, Roblox descontinuará la versión móvil de Roblox el 1 de septiembre de 2022. Muchas personas están locas, pensamientos. Y bueno, lo primero que tenemos que darnos en cuenta es que bueno, si se dan cuenta por la imagen, vemos que es una imagen mal hecha y en la descripción de la cuenta nos dice parodia. Así que ya con esto podemos confirmar que es falso. Y bueno, sí, para las personas que estaban creyendo cosas de TikTok y cosas así, por lo que estaban diciendo de que oye, si van a cerrar Roblox o qué voy a hacer con mi cuenta y etcétera, etcétera. No va a pasar nada el 1 de septiembre, no te van a cerrar la cuenta, no se va a dejar de actualizar Roblox. ¿Por qué? Ahora seguramente muchas personas van a decir, Ikuto, ¿por qué puedes confirmar que esto es falso? Porque no me cabe en la cabeza de que la cuenta diga que es una parodia y que eso es falso, porque no sé que es una parodia, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Bueno, prácticamente para decir en pocas palabras de que esto es falso, aparte de decir que la cuenta es una parodia, bueno, podemos decir que la mayoría de usuarios de Roblox son de celular y pues al Roblox hacer esto, literalmente estaría perdiendo la mayoría de sus usuarios o la mitad de sus usuarios si eso no le conviene a Roblox porque solo hace Noted Song. Y bueno, ya ustedes saben lo que es Noted Song, queda en bancarrota y nos quedamos sin Roblox, aunque bueno, viendo las actualizaciones de Roblox que está haciendo últimamente podemos decir que sí, mejor que se vea para el Noted Song. Pero bueno, en este caso como les menciono, para dar una respuesta rápida y para que muchas personas dejen de confundirse tanto esta noticia falsa, siempre cuando ustedes verifiquen un poco de tema de noticias siempre les recomiendo que vean más sitios o más perfiles de Twitter o ya sea TikTok, etcétera, etcétera, que estén hablando de lo mismo pero que no muestren siempre la misma captura. Que muestren diferentes cuentas de pruebas, es una recomendación que les hago y si tienen Twitter les recomiendo que sean a noticieros como R&N Noticias o Roblox2die que son dos noticieros que específicamente se encargan también de, bueno, de R&N Noticias donde yo manejo que serán las noticias mucho más importantes y Roblox2die donde serán todas las noticias que hay en Roblox. Pues prácticamente son dos noticieros bastante buenos que te recomendaría seguir por si quieres estar informado sobre próximas noticias y no te puedas creer cualquier cosa que ves en internet porque sí, a veces la gente es troll y te terminan trolleando y después te terminan poniendo tremendo. Pero bueno, en esta ocasión yo he querido por aquí, eso les ha gustado este video, perdón si es que ha sido tan corto pero era nada más para, bueno, para las personas que estaban con este miedo de que podían perder todo, no, no van a perder nada y Roblox no va a cerrar el 1 de septiembre, es mucho para que falte, para que Roblox cierre. Bueno, viendo las actualizaciones, sí, todavía le falta, pero bueno, en este caso, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima gente, bye, bye. Chau.